bien es una gran roca ahí me aventó para afuera estuvo bueno gente pasamos por una buena piedra hay una lipe ya vamos a casar a los chicos vamos a pin no pasa nada no hay miedo no hay miedo no hay miedo la cara vos vas a ir bien golpeada eso si mañana ni la noche pero por culpa porque no ha agarrado la experiencia que vengan solas porque la adelante no la deja pasar y ahí se las tiran para un lado la pata al bello le llamamos no le hundió un chiflón ahí así estaba a mi por el chaleco me sacó a mi así me sumió y me hizo así y me sacó por un lado porque él venía recto pero así lo hundía esos son los esos son los tururú eso es lo que tiene que tener cuidado uno cuando miras que hay un tururú cuando veas que hay un tururú así que te hace así capitán aquí por favor explícale a sus a sus a sus turistas a sus turistas explícale el tururú por favor porque ahí había un tururú muy peligroso si estaba grande de arañipe como le hizo si me gustaría volverlo a intentar si estamos cerca ya está lejos la cámara de retroceso si salta otra si muchas veces las hechugas algo que te valga papá a veces cuando uno golpea una piedra lo intenta hacer de lado así la piedra pero uno tiene que acomodar el cuerpo Carmen a eso me refiero cuando te digo yo que vos te golpeas por bruta porque va chivo está bien que soltees el cuerpo pero también tienes que saber acomodar siempre tienes que ir la cabeza atrás levantada los pies adelante si a vos te agarra una piedra a veces hay piedras que están así saltadas entonces venís vos y pegás y los pies te los hace por un lado ya te tira el cuerpo así donado y tenés que acomodarte rapidito siempre los pies adelante y no así le hizo si la chiva se queda atrás con la cámara para enfocarla mira la cara viejo como le hacía yo quisiera que todos se tiraran al mismo tiempo porque como si uno se tirara adelante no se puede enfocar a todos si y no hizo levantar tienen a la picha de energía pero porque él metió los pies en la piedra no es que había piedras pero como él solo pegó con la pata y lo golpeó y le pegué que se tire con la picha viejo para enfocarlo te recomiendo una protección de esta te recomiendo una protección de esta no duele nada viejo siempre que no se quede de último vamos rápido vamos 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 no ahí venía hablando ahí venía hablando que no nos había podido alcanzar no mirave mirave no los va a hundir les va a quitar el chaleco tal vez pero hundirlas no siempre van a flotar no por eso no quería rebajar yo mire porque el chaleco me queda a flotar y en el calle cambialo a mi me hace que las bichas las bichas tienen miedo te tienen miedo el de Henry te puede quedar ya lejos ese vaya mirenme Henry mi guía me dejó y entonces este me dejó como encargado ya lo quebraron ese ah pues es más grande vaya no es más pequeño este es más grande no es que este es más grande vaya entonces lo que les quiero decir es que desde allá les hubiera dicho pero se me olvidó yo quería que experimentaran y después decirles que es lo que se siente ok y que es lo que hay que hacer para eso ajá como que ah ahí ahí hay una piedra en la derecha y hay una izquierda y una en la derecha ajá y es lo que hay que hacer hay un centro el centro grande brincarla ah y hay un tururuy al final donde es ese zampa ese es el zambuteon ese es el zambuteon ese es el zambuteon entonces hay una en la derecha cuando tú vienes vienes pendiente derecha te tiras a la derecha todo tu cuerpo después izquierda y después derecha y ahí viene el tururuy viene te sumes un tururuy sales y ya llegas al final entendieron entendieron chicas pilla con vida nadie la katy entendió leenle katy una piedra una piedra piedra aquí todo que suele pum pum todo mi cuerpo ajá y luego el tururuy cuando el tururuy tranquilizarme el agua el esto no no izquierda derecha izquierda tururuy tururuy y tururuy y tururuy otra vez y aquí tururuy porque así caja el tururuy entonces sería izquierda derecha izquierda y tururuy y salen ahí y salen más o menos con chaleco si ya me tengo miedo vamos a ver la heidi entendiste esta es una piedra aquí y otra es la izquierda esta es la izquierda si entonces aquí aquí pero la cabeza la está moviendo para el contrario tu cuerpo tiene que ser todo el cuerpo aquí no aquí no aquí si si y luego turururú turururú la negra la negra hay una piedra aquí a mi derecha a mi a mi derecha a mi derecha a mi izquierda es que hay una piedra a la derecha y a la izquierda entonces yo tengo que así así de ahí el tururú y de ahí ya pero esta mejor adentro viejo es remolino donde le hace si ahí me sumió si y se asustó viejo me asustó pero dije yo esto me va a sacar solito es que yo lo saca solo viejo él solo lo saca un gran chaleco que anda después que no remance ay el otro que es ahí yo digo que vamos a experimentar pero chicos no es que hay venda de amazon pero les recomiendo un traje de estos porque fíjense que salva bastantes golpes de nalga ¿cuánto cuesta de tres? porque si se cuesta de una no es bueno es que era más doble no pero es bien y este es el pellejo que le estoy agarrando el cuero voy a tocar la nalga aquí está arriba espérate aquí va a tocar ajá esponjita ah esponjita son nalgas cotizas mejor mejor hay que traer una de estas porque si no les íbamos a la nalga si no les íbamos a la nalga fuera yo le recomiendo yo le recomiendo una de esas la cantaleya pero para salir a San Salvador si no para venir al río jajajajaj la cantaleya y entonces otro tengo una si vamos vamos dejate dos afuera grabando en las piedras donde ya estaba en las piedras donde ya estaba en las piedras donde ya estaba las ruedas manos por el río no ay ay abrazo espérate ahorita no te enbruma que pasa no va a caer como camarón dijo que cuando vayamos así que nos lleve así que nos quiera llevar así y apretar la nariz una piedra en las rodillas si alientense chica mira ve a mi no me ha pegado de una en el lance todavía no me ha pegado de una pero a la vez pasada me pegó una que mira velo hay una piedra que es una así puntuda es puntuda aquí uno va abierto y estas son las que duelen yo no le he levantado las nalgas pero esto sigue porque siempre veo con el brazo sigue pero el hiper como el hijo el hiper quiero ver bien así voy a quedar enganchado con las dos patas una piedra y lo vuelvo no no pero el guerrero es el híper pero el guerrero y allá viene mira si el hiper guerrero demasiado atrás porque por eso me quedé loca porque lo vi que estaba hasta allá atrás si en una que entraba igual que la mexicana quien ponele aquí nadie y no ya estaba peor que muy lejos sentí muy lejos sentí y donde allá ahí está más limpio que aquí allá lo cruzamos al chiflón y donde aquí acá está más fuerte o te va a traer para allá ahí está onda pey ahí está onda allá vamos a cruzar si si ok 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 don pey ok lo que diga don pey confiamos en usted lo que diga el viejillo lo que diga el anciano 100 100 100 100 100 100 100 Bueno, entonces yo De este lado lo voy a pasar Si, don Pei Más adelante, así me salgo ahí donde está No, 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 no Vamos a agarrar una posición Magnífica Ahí está el turulú Si Ahí está el turulú